Veamos que el gobierno prevé que este año se cierre con una tasa de inflación del 5.3%, dos décimas menos de lo proyectado, que era el 5.5% en el presupuesto general del Estado 2014. Para el expresidente del Colegio de Economistas, Teófilo Caballero, estos indicadores económicos son buenos, puesto que demuestran que la inflación se encuentra controlada. Bueno, aparentemente vamos a cerrar con una inflación que bordé el 5%, que no es malo, está dentro de los parámetros normales. Afortunadamente nosotros hemos tenido un año con cierta estabilidad, no han habido los fenómenos naturales que suelen afectar, como en otras oportunidades, y que eso genera, ¿no es cierto?, que hay una descompensación en el mercado. Entonces nosotros creemos que ese es el indicador aproximado que va a haber, o sea, algo que está dentro de los parámetros normales. Aunque sí tenemos que una vez más reiterar y aclarar a la opinión pública de que ese 5% que dice el INE no es real, porque ustedes saben que en el año 2008 el gobierno modificó la medición de la inflación, cuando redujo, por ejemplo, el peso de los alimentos en la canasta básica de 49% al 27%, o cuando se incorporaron en la canasta básica artículos que no son demandados por la opinión pública, como por ejemplo los electrodomésticos, los pasajes de avión, las cuestiones de maestría, piscina, gimnasio, etc. De todas maneras, esos son los datos y creo que cerramos un buen año y ojalá que el año 2015 no tengamos los problemas de los fenómenos naturales, que eso afecta a nuestra oferta productiva, y eso es lo que ha generado inflación en los últimos años. Y el ministro de Hacienda, Luis Arce, habló acerca también de la economía y de la caída del precio del petróleo, manifestando que con esta caída Bolivia ahorrará aproximadamente 150 millones de dólares. Es parte de las verdades a media que se nos dicen, que es lógico, digamos, porque son servidores públicos que están en la obligación de tratar de mostrarnos que el país anda bien. Si es verdad, en la medida en que baja el precio del petróleo crudo, bajan los derivados, como el diésel y la gasolina, y en realidad los pronósticos son válidos, es decir, Bolivia se ahorraría el año 2015 cerca de 150 millones de dólares, porque al bajar el precio del barril del petróleo crudo en el mercado mundial, el diésel se hace más barato y la gasolina se hace más barato, porque esos artículos nosotros los compramos al extranjero. Pero lo que no nos dicen es que la caída del barril del petróleo crudo va a afectar a los precios del gas que nosotros le vendemos a la Argentina y al Brasil, porque el precio del gas está amarrado al barril del petróleo crudo. Lo que no nos dicen es que si este barril se mantiene en 60 dólares, el Estado Nacional, más que el gobierno, perdería 1.200 millones de dólares. Entonces usted réstele 1.200 millones de dólares de pérdida, menos 150 millones de dólares de ahorro, entonces estamos hablando que Bolivia pierde en términos generales más de 1.000 millones de dólares. Esos son los datos y así, digamos, está el panorama para el año 2015.